Hola, me llamo Gustavo Rodríguez y soy escritor. He publicado novelas, relatos, podcasts y centenares de artículos para diversos medios. También he sido colaborador en sus inicios de la legendaria revista Etiqueta Negra y he tenido reconocimientos en publicidad y en literatura. Escribir historias no es solo una manera de compartir con los demás una visión del mundo, también es una forma de procesarse uno mismo. Al crear personajes, atmósferas y todo un universo propio, uno vuelve a visitar infiernos, imagina realidades alternativas y se hace preguntas íntimas. Es un proceso en el que los miedos se disipan y la felicidad se asoma. Cuando compartimos estos relatos con el mundo, invitamos a los lectores a reflexionar un poco más sobre la condición humana y, quién sabe, ayudar a mejorarla. En este curso de Domestika aprenderás técnicas de escritura creativa para narrar historias. Como proyecto final, escribirás un cuento de dos o tres páginas para atrapar y conmover a tu público. Comenzaremos por conocer qué es la escritura creativa, su proceso y cómo encontrar inspiración para tejer una historia. Después, reflexionaremos sobre el autor, el narrador, el personaje y el conflicto, que son las partes fundamentales que componen un relato. Luego, te enseñaré los tipos de narrador, cómo elegir el tiempo de tu historia y cómo construir personajes más reales. A continuación, aprenderás cómo funcionan las descripciones, los diálogos y otros recursos de escritura para hacer más vívida tu historia. Por último, te mostraré el proceso de corrección de un texto y te daré pistas para llevar tu obra al público. Al final de este curso sabrás aterrizar con palabras una buena historia. Este curso está dirigido a todos los amantes de la lectura que quieran escribir sus propios relatos. Aprende a tejer historias y a cautivar a partir de las palabras.